Muy contenta por regresar una vez más aquí a la arena femenil y que más que llevándome el triunfo con mi compañera Reina Obscura, lamentablemente al final de la lucha nuestra compañera Baby Doble, próximo accidente, un golpe de calor no fue, eso no estaba no era de nosotros que le pasara eso lo que nosotros más queremos es que el rival salga con bien que lo hacemos completo ahorita ya se está siendo revisada y pues una vez más contentas por aquí sí, sin duda arriba del ring somos rivales pero estamos en las buenas y estamos en las malas somos regias así que yo a ella, a cualquier otra persona la voy a apoyar, le voy a brindar la mano si yo la veo mal entonces yo no dudé en revisarla, en preguntarle qué pasaba aún así acabábamos de luchar en contra yo creo que este 2019 me fue muy bien el resto del 2018 también se diga muy bien pero espero muchas sorpresas, yo creo que lo que sobra de este año me va a ir mucho mejor y lo que viene en el siguiente año van a ver que Lady Flores viene con todo claro que sí, se va a buscar esa revancha mano a mano porque yo lo perdí yo voté a la tercera palmada antes de la tercera palmada creo que eso no se valió yo le dije que quería otro mano a mano yo no agarré el micrófono, yo se lo dije de frente le dije que quería otro mano a mano porque yo estaba de acuerdo yo había votado el referee no sé por qué le dio el gane lamentablemente nos fuimos a los golpes se fue en contra de mí, dijo que que era una gran empresa y que nos iba a dejar pero pues ya Lady Flores tampoco se deja así que voy por la revancha contra Marcela